Durante el mes de diciembre se espera un aumento del 9% en la llegada de las remesas al país, según estimaciones de economistas independientes. En el mes de diciembre normalmente las remesas suben con respecto a los meses anteriores. Eso es un proceso normal. Si mal no recuerdo es como 6-7% más alto diciembre que el resto de mes. Pero la estimación que ya se había hecho de 2.200 y algo en millones de dólares en remesas sigue igual, porque ya se consideraba que diciembre es un mes en el que se aumentan las remesas. Lo que estamos viendo es que va a haber un aumento en las remesas aproximadamente del 9%, lo cual es extremadamente positivo para la economía. Romero agrega que hay factores que inciden que dichas remesas vayan creciendo. En esto hay mucha discusión. Uno de los temas es que los centroamericanos, porque el aumento de las remesas en toda Centroamérica y República Dominicana, los centroamericanos estamos asumiendo los empleos que los trabajadores de los países desarrollados no quieren hacer por estar expuestos a contagiarse del COVID. Pues ellos no lo quieren hacer, nuestra gente sí está dispuesta a hacerlo. De hecho, si usted revisa, va a encontrar que en estos meses Estados Unidos registra un récord en trabajadores que han renunciado de su empleo. Y por el otro está el hecho de que las redes familiares en Centroamérica, en especial en Nicaragua, son muy fuertes. Y aparentemente los familiares que tenemos en el exterior sienten de que la situación en nuestro país, en Nicaragua en especial, no está muy buena y han aumentado sus envíos de remesas. Noticias 12, Darlen Tellez laėjando dice. Finalmente se puede decir? Un narratives en el lugar Zenoso Pixel, ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede decir?